¿Qué es la crisis política? Una actitud definida y clara frente de valores. La política siempre fue históricamente una vocación de servicio. Eso se ha desnaturalizado hoy día. Y hoy tenemos fantasmas que aparecen emparentados siempre con el poder, que es el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, que son flagelos terribles, que atraviesan toda la sociedad argentina hasta abajo. Pero el ejemplo viene de arriba, el tema de las mafias. Si vos ves el tema de inseguridad, ya no hay. Hasta los chicos que te manotean en la calle, tienen un líder, un líder que es una persona mayor que los adoctrina. Las mafias de robo de auto, ni hablemos del narcotráfico. Es decir, es el crimen organizado, por llamarlo de una forma, que implica un crecimiento de la organización donde combatirlo, primero, pasa a no estar implicado, y segundo, tener una fuerza moral como país, como sociedad, para enfrentar a eso. Yo te doy un ejemplo, con el narcotráfico, que ahora lo enteramos hace poco por una periodista mexicana. En el 2008, yo no escuché a ningún periodista, porque no tomó Estado Público, vino el presidente de México, y vino el canciller de México, en el año 2008, con una sola misión, pedir un tratado de extradicción de los narcotraficantes mexicanos, porque ellos sabían que se venían a instalar a la Argentina escapando de México. Acá, el gobierno, que recibió eso, no puso el alerta, no tomó ninguna medida. ¿Qué pasó? Esos narcotraficantes, que ahora nos enteramos que están así, empezaron a llevarse la efedrina primero, para reemplazar... Bueno, todo el mundo sabe que Argentina es un asilo de narcotraficantes. ¿Qué? Argentina es un asilo de narcotraficantes. Bueno, pero en el 2008 venía un gobierno que estaba, mal o bien, luchando contra eso, advirtió, y acá ha tardado 5 años... A ver, pero Julio, se sabe los barrios donde viven. Obvio. Bueno, pero te estoy diciendo... Se son countries. Hay una explicación de por qué viven en los countries. Viven en dos casas, una casa para la familia, la esposa con los hijos, y en otra casa viven ellos con los custodios. ¿Por qué viven en countries? Fernando lo sabe, porque entre la seguridad del country y la casa les avisan si viene la policía a buscarlos. Policía que no viene nunca a buscarlos, dicho sea de paso. Pero lo que te quiero decir... Lo sabe todo el mundo. Pero obvio, pero vinieron... ¿Vos te crees que la viuda de Pablo Escobar elige a Argentina teniendo 20 opciones por casualidad? Lo que yo te quiero decir, ya sabemos. Todo el mundo, sigo lo tuve. Pero hace 5 años. Todo el mundo se... Hoy se están instalados. Quizá logra salir ahí a cuentagotas y raspando de la indigencia, pero no sale de la pobreza. A la medida del mercado laboral la tenés. Son 4 millones que son desocupados y con estos planes. Tenés 8 millones de precarizados o subempleados. Y tenés 9 millones que son trabajadores registrados, digamos. Como... Fue necesaria una ley de abastecimiento para que se despertaran del letargo. Yo digo una cosa. Yo creo que ninguno... Ni siquiera así. Más allá que... No, no. Ni siquiera... Más allá que no haya pasado. Mira, hoy conté... Hoy conté la ley... Espera, a ver. Sí, perdón. Lo que necesitamos, los argentinos, decir. Que discutir todo. Lo ideal sería que hubiera acuerdo de todas las expresiones. Porque como es una realidad fragmentada, que hubiera acuerdo y que la gente tuviera que votar, quién le cree más que va a llevar adelante ese plan de gobierno. Esto parece muy ilusorio, pero sería... Bueno, ¿cuál es la política de energía? ¿Cuál es la política de transporte? Hablamos de crisis moral. ¿Cuál es la política de generación de empleo? ¿Cuál es la política educativa? Porque la política de empleo y la política educativa son los grandes ordenadores sociales. ¿Y cuál es la política frente a esas mafias? ¿Qué vamos a hacer con la corrupción? ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico? ¿Qué vamos a hacer con el lavado? ¿Vamos a hacer así? ¿Que no consuma? Uno se va con masa y el otro sigue votando con el que ya no es. La prebenda tiene más peso que la idea. Punto. Eso es corrupción política. Bueno, así funciona el país. Pero entonces es un tema que tenemos que abarcar. Porque no nos escandalicemos cuando después vemos situaciones en los escalones más bajos de la sociedad. Si arriba el ejemplo obvio. Cuando el ejemplo no. Por supuesto. El pez se pudre por la cabeza. En canuta. En canuta. Y no autos. Y no autos. Están así que no se necesita agregar dinero al lado de la mano. Claro. No, no, no. Hay una cuestión central que creo que... Y menos el color del dinero. Que es otra asignatura pendiente de la democracia. Ese 30% de pobreza en otro país podría ser. Pero un país tan rico como el nuestro es inexplicable. Y acá hay una asignatura pendiente que en 30 años de democracia todas las reformas impositivas fueron regresivas. Nunca hubo una reforma... Acá, no, no. Abriste ahora que a Bermuda te conté esta media hora, ¿no? Pero... Ahora que a Bermuda no es una... No, no, en serio. No salimos más. Hay una necesidad de... Ah, pero hoy no hace falta explicarlo porque la gente... Lo tiene claro. Lo tiene muy claro de que el salario también tiene la carga del impuesto a la ganancia. Ah, bueno, lo vas a explicar a ellos que hicieron un paro por el tema. Por eso, por eso digo. Sí, el... Pero el salario es el que más aporta. Yo voy a la otra mesa y quiero escuchar hablando de economía y que voy a escuchar hablando. De ondas. ¿Por qué nos quedó a todos la señalación de que el paro de abril fue mejor que este? El último. ¿El paro de abril? Y porque no viste colectivo. Pero... Es nada más que por eso. Pero los colectivos vacíos. Pues mirá... No, yo a mí me criticaron en 678 porque... El secretario general de ESMATA... 678 parece que hay un colectivo para ellos, pero... Perdón, el secretario general de ESMATA reconoció que el paro fue muy fuerte. Lo reconoció en un reportaje, en un reportaje de esta semana. Entonces, cualquiera que lo... Yo no sé. Fue fuerte en fábricas. No, y la capital no había nadie. La capital no había nadie. Pero el partido de abril dice que fue fuerte en fábricas por el trabajo de base de ellos. Bueno, está bien. No, yo te digo. Pero ellos han hecho paro y no se sintió... Bueno, pero no vamos a discutir. El tema es porque la gente se expresó porque está disconforme. Y yo te vuelvo a decir, la diferencia con abril fue la inexistencia de colectivo. Ahora, hubo colectivo, iba vacío. Si vos ibas por la ciudad, te veían los colectiveros charlando con los inspectores. Yo mandé cámaras, hicimos toda una cobertura de 6, 7, 8, 9 de la mañana. Y salvo un colectivo que iba con gente, todos los demás iban vacíos. Entonces, 6, 7, 8, yo inventé que los colectivos iban vacíos. Si eso lo deja más vacío, mejor. Sí, está bien. Iban llenos los colectivos, muchachos. Si no te logramas, 6, 7, 8, vos no te sentís. Yo me reí, Fabián. Fabián, si vos te reías, todo lo que algunos dijeron el jueves, vos salías el viernes a la calle y ahí sentías la diferencia. Sí, eso es verdad.